Buenas tardes cuquilleros españoles ya falta nada y nada y menos falta para el martes que viene hoy es miércoles jueves viernes sábado domingo lunes y martes el martes empezamos venas y glorias aquí están muy calladitos la boca como siempre digo ya cantarán están como tomates un gallo como la cresta un gallo como siempre digo listos y preparados ahora ya veremos en el campo cómo va la cocilla como va la cocilla en el campo hoy hace un viento aquí en Medina frío mucho frío este es Mariano pico picón Mariano pavila venga pavila que tú eres bueno eres bonito guapo bueno pues ya tengo todo casi todo preparado que pasa eh que pasa hola hombre hola hombre hola hombre hola hombre hola todos por igual todos colorados de buena pinta y este es el indeciso poca pena que diga indeciso indeciso está aquí este es el indeciso ya veremos a ver cómo termina este pájaro complicado pero vamos no hay que perder la esperanza os enseño el puesto el puesto portátil que ya lo tengo preparado con mi escopetita aquí ya limpia y preparada metido en su fundita el puesto portátil eh para colgar lo que se tire las tijeras unas tijeras buenas que corta muy bien la silla y el gancho que está aquí el gancho donde cuelgo el pájaro donde lo cuelgo en el árbol en el en el lentisco y vamos para la habitación que tengo ya también tengo otras cosillas que os quiero enseñar un sufrío hoy eh bueno pues aquí tengo ya los zapatitos eh las buenas botas la ropa impermeable el gorro que siempre uso para mi cacería tengo ya voy preparando los cartuchos tengo ya esto también y estas las tengo que meter tengo la caja de cartuchos ahí pero las tengo en un sitio que no le dé la humedad a los cartuchos y esto ya que no falte señores esto ya sabéis lo que es esto es muy importante eh se escucha el titeo se escucha vuestro pájaro que canta porque a veces decimos mi pájaro está cantando o no pero con los auriculares estos son perfectos eh se escucha el titeo el cante de buses y todo yo llevo cuatro o cinco años con él y no cambiaría nunca nunca porque me va muy bien el micro y los auriculares y el gancho que es donde yo marro mi pájaro que ya ustedes conocéis el gancho mío que es de correa de de máquina de máquina de cocer tengo dos y nada aquí os enseño todos los utensilios que necesito para esta modalidad tan difícil y delicada aquí están señores y ya veremos a ver que cómo se portan ya iremos viendo poco a poco hasta luego Lucas mañana más y mejor